Durante la vigésimo tercer reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, se aceptó por unanimidad la propuesta del gobernador Eduardo Burs Castelo para modificar el artículo 41 del Código Penal Federal y que así todas las entidades pueden recibir en como dato el armamento decomisado al crimen organizado. Se aceptó además definir una estrategia conjunta que permita resolver dicha problemática a la brevedad posible con el firme propósito de hacer un frente común contra la delincuencia en todo el país. La sociedad exige que nos coordinemos, que intercambiemos sin falsas confidencialidades la información y dejemos de solapar ineficiencias en un sistema de competencias mal entendido en cada orden de gobierno para hacerle frente al enemigo común, sin duda, que es el crimen organizado. De esta forma, la propuesta prevé actualizar la Ley de Armas de Fuego, que data de 1972, por lo que se consideró oportuno por los gobernadores integrantes de la CONAGO realizar su revisión para que se permita a grupos élite, estatales o municipales recibir en como dato o en depósito las armas que se aseguran al crimen organizado. A través de esta modificación a la Ley 41 del Código Penal Federal, se busca coadyuvar y equilibrar las fuerzas de la policía ante los integrantes de quienes se dedican a la delincuencia organizada, así como también mejorar la coordinación interinstitucional entre las corporaciones de seguridad pública que existen en el país. Como responsable de la Comisión para la Reforma Integral Penitenciaria, el gobernador Eduardo Burs Castelo también presentó la propuesta para modificar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Esta propuesta, que también fue aceptada por todos los integrantes de la CONAGO, comprende modificaciones para que se autorice a las entidades a destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a rubros como los gastos que implica la operación y mantenimiento de los centros de readaptación social y de los consejos tutelares para menores. Se analizaron también temas relacionados a desarrollo regional, atención a migrantes, campo, fondo de desastres naturales, cultura, administraciones portuarias integrales y postura de los municipios ante el federalismo, entre otros.